Estaban de ese resultado y programaron hacer ese juego porque a lo largo de la historia del fútbol paraguayo yo he tenido el conocimiento, todas las selecciones son entregadas, que luchan por la causa de un país más que todo paraguayo, que siempre ha sido un grupo de jugadores de gran templo, de gran lucha y que no debían prestarse a cosas tan bajas, pero bueno, ahora nosotros no echamos la culpa a ellos porque hicieron todo por conveniencia, pero bueno, esas son las conveniencias y bueno, el culpable somos nosotros porque no hicimos un gran trabajo frente a Perú Sí, pero lo más lógico es que esto sea un poco más limpio en todo caso, ¿verdad? Eso lo digo, o sea, la FIFA y la Conmebol, la UEFA, las asociaciones pregonan el juego limpio a toda costa el racismo y más aún este tipo de situaciones que fue tan notorio pero ahora no podemos nosotros echarnos a morir porque la vida continúa, el balón es muy redondo y a la vuelta de la esquina nosotros tenemos otras oportunidades la formación tiene que ser integral, ellos de la vuelta de la esquina, si es que pactaron algo, no van a avanzar ¿Don Sinto, usted cree que la Federación Ecuatoriana debería de plantear algo a la Comebol, a la FIFA? No tenemos nosotros pruebas contundentes de eso, pero que más un video sería una prueba contundente si es que los reglamentos lo permiten, pero no sé, no sé qué es lo que podamos hacer, pero nosotros nos vamos muy dolidos